Como de compadre que parranda nos pegamos Ahora que me fui pa'l gancho verá que bien la pasamos Sonaba el norteño, retumbaba la abandona Y ahora que feliz me pongo entre mis primos michoacanos Me vine pa'l norte desde que era jovencito Para sacar adelante principalmente a mis hijos Mi padre y mi madre a mis hermanos los extraño Y a mi vieja le agradezco que comprenda el sacrificio Compadre me gusta que lo vea de esa manera Porque lo mismo me pasa con mi gente en Zacatecas En un par de meses me toca darme un descanso Quiero escuchar al mariachi que retunde el tamborazo Unos tequilitas y unas cervezas heladas Y que mi familia me reciba con un fuerte abrazo Subirme al caballo, dar la vuelta por el rancho Sentir esa libertad que tenemos los mexicanos Pero hay un requisito americano que le impide a mis paisanos Ir a visitar mi estado Eso es cierto compadre le confieso Yo viví ese sufrimiento cuando me fui democado Deje a un lado la tristeza y destape otra cerveza No quiero que se me raje Somos gente de trabajo y aquel que nos discriminen Que vaya a chingar su madre Pero hay un requisito americano que le impide a mis paisanos Ir a visitar mi estado Eso es cierto compadre le confieso Yo viví ese sufrimiento cuando me fui democado Deje a un lado la tristeza y destape otra cerveza No quiero que se me raje Somos gente de trabajo y aquel que nos discriminen Que vaya a chingar su madre